En Morelia no entrarán las autodefensas, afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, contrario a la declaración de José Manuel Mireles, que en breve ingresarán. El comisionado Alfredo Castillo ha señalado y yo me quedo con lo que dice el señor comisionado, que es que Morelia y el señor gobernador también han señalado que en Morelia no estarán. Destacó que en la capital michoacana se vive un estado de derecho, por lo que no es necesaria la presencia de las autodefensas. En Morelia hemos reiterado que vivimos en un estado de derecho y que estamos trabajando para que las instituciones sean fuertes. El alcalde destacó la coordinación entre los gobiernos. Y que en la coordinación que tenemos las instituciones del gobierno federal, del estado y del municipio, sean las que hagan prevalecer el estado de derecho en Morelia. Lázaro Medina reiteró que en la capital michoacana el sistema de seguridad es diferente. El gobernador del estado ha señalado con claridad, yo veo que hay claridad mucha en sus palabras, en el sentido de que en Morelia el sistema de seguridad es diferente, el sistema de seguridad es con las instituciones. Reiteró que en Morelia no hay condiciones para el avance de estos grupos. Morelia es un centro urbano por excelencia, es un centro urbano de un millón de habitantes. Aquí confluye en los poderes del estado, los del municipio, las delegaciones federales, y el sistema por tanto debe de ser de ese tamaño. Y bajo una perspectiva en la que reitero, yo creo mucho en las instituciones y hay que fortalecerlas, y hay que permitir que ellas sean las que generen la seguridad del municipio de Morelia. Comentó por último que la declaración de las autodefensas no ahuyentarán al turismo en Semana Santa, pues las instituciones son las que hacen prevalecer el estado de derecho en Morelia. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.